En la voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales En la voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales La voz de Anita Cospo, Lígale Andabamba a gozar los carnavales